El consejo de tu ángel para hoy, mis cuervitos, es milagros, significado de la carta. Estamos rodeados de milagros y pueden pasar donde sea, alrededor de nosotros, justo ahora. Los ángeles te dicen que tienes que esperar un milagro. Tal vez te parece que en esta situación un milagro es lo único que puede ayudarte. Deja que tus ángeles guardianes te ayuden y así de una manera maravillosa lidiarás con las pruebas que te están dando en el camino. Imagina que tu ángel ha enviado a sus arcángeles para ayudarte a resolver tus problemas y sentir felicidad y alegría por el hecho de que Dios está a tu lado. Relájate y acepta que estás rodeado de ángeles listos para resolver tus problemas. Prepárate para los milagros. Este es un mensaje especial para ti, pero con las peticiones a los ángeles. Tienes que ser cuidadoso. Siempre ora directamente con ellos. Tu número espiritual es el número uno. Es una personalidad independiente, autosuficiente, orientada y vivaz. Son grandes comienzos, mis cuerditos. El número uno requiere de disciplina, esfuerzo y estrategia, pero sobre todo entrenamiento. Abundancia para ti, bien merecida. Inicio de un nuevo ciclo. Más mensajes para ti en Moodle si tienes deseos de buscar el número uno espiritual. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota de El Moodle del Cuervo. Bye, bye. Esto fue El Moodle del Cuervo. Muy bien. El Moodle del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!